... Mi nombre es Felipe Jorge Pais Pais, soy doctor en arqueología... ...y actualmente soy inspector de patrimonio histórico de Cabildo La Palma... ...y jefe de sesión de patrimonio histórico y arqueología. En realidad yo me especialicé en su arqueología... ...estuve estudiando en la Universidad Autónoma de Barcelona... ...y en el Museo Arqueológico de Valencia... ...y mi tesis está centrada en la fauna doméstica... ...de los diferentes yacimientos arqueológicos de La Palma. Yo creo que hoy por primera vez... ...todos los arqueólogos estamos de acuerdo... ...en que proceden del noroeste de África... ...y ya eso es bastante importante ¿no?... ...porque hasta no hace mucho se hablaba... ...y en concreto en La Palma en relación con los grabados... ...se decía que el origen estaba en la Europa Atlántica ¿no?... ...las culturas megalíticas de la Bretaña Francesa... ...de Irlanda, de Galicia, de Portugal... ...simplemente lo que se hacía era comparar... ...se decía que los grabados rupestres de La Palma... ...fueron hechos por la misma gente que hizo... ...las espirales de esta cultura ¿no?... ...y así se mantuvo durante muchísimo tiempo... ...hasta que... ...se empiezan a obtener dataciones absolutas... ...en Canarias y hay una diferencia de 2.500 años ¿no?... ...entonces cuando empieza... ...y obviando... ...que en África también hay grabados pues como los que tenemos aquí. El origen de los antiguos canarios es un tema muy complejo... ...y yo creo que de muy difícil resolución... ...a menos que nos encontremos un documento que te diga... ...que llegaron exactamente o procedían de esta zona ¿no?... ...si parece claro... ...que el origen está en el noroeste de África... ...por cuestiones lingüísticas... ...también ahora se están haciendo los estudios de ADN... ...pero no sabemos exactamente... ...en el caso de La Palma pues hay... ...en Benavare hay una tribu que se llama los Aguara... ...que sigue existiendo en el Atlas Marroquí... ...lo más probable es que los primeros... ...vinieran de ahí... ...pero cómo llegaron... ...cuando llegaron vinieron ellos... ...los trajeron... ...pues eso... ...probablemente no lo vamos a saber nunca... ...y ahora la... ...el principal escollo está... ...las dos teorías principales que hay... ...una que habla de un poblamiento fenicio... ...mucho más antiguo... ...estamos hablando de... ...el año 1000 antes de Cristo... ...y otro más reciente en torno al cambio de era... ...o siglo II antes de Cristo como mucho ¿no?... ...entonces... ...esta polémica por decirlo así... ...en realidad está siendo... ...desde mi punto de vista... ...un daño tremendo a la arqueología de Canarias... ...porque... ...el público en general... ...no sabe a qué tenerse... ...cuál es realmente la... ...la verdadera ¿no?... ...y luego... ...ni siquiera los propios arqueólogos... ...somos capaces de reunirnos... ...y discutir de... ...por una vez y apuntar... ...por las diferentes... ...teorías a favor... ...en contra... ...los diferentes datos que hayan... ...las dataciones... ...de Canarias en general son... ...realmente son... ...un disparate ¿no?... ...se han dado... ...primero se dan unas dataciones... ...en los últimos años... ...se han dicho que... ...que están equivocadas... ...el tema del carbono 14... ...sabemos que tiene problemas... ...porque son... ...dataciones fechas... ...muy recientes... ...luego al parecer en terrenos volcánicos... ...también... ...el error de... ...la probabilidad de error... ...todavía es mayor... ...entonces estamos viendo... ...generalmente... ...lo que yo he oído que se dice... ...es que la... ...si antes se decía... ...por ejemplo... ...una datación de carbono 14... ...de la edad del 800... ...hoy se está haciendo... ...hasta 200 años... ...posterior a eso ¿no?... ...entonces... ...realmente no sabemos... ...si son fiables... ...si no son... ...en el caso de La Palma... ...ha sido un verdadero desastre... ...ahora mismo... ...la... ...la fecha más antigua... ...por ejemplo... ...que tenemos en La Palma... ...es del 230 antes de Cristo... ...pero esa fecha... ...no es real... ...bueno si es real... ...lo que pasa es que lleva engaños... ...porque lo que se hizo fue... ...tablar... ...datar... ...un tablón funerario... ...de tea... ...de una... ...de una necrópolis... ...de Tijarafe... ...el problema es que esa fecha... ...está datando la edad... ...del tablón funerario... ...de la tea... ...sabemos que es una... ...una madera incorruptible... ...que dura miles de años... ...la cerámica que aparece... ...asociada... ...a ese... ...enterramiento... ...muy posterior... ...del año 400... ...500... ...después de Cristo... ...no... ...luego... ...las dataciones... ...que se obtuvieron en Belmaco... ...un disparate... ...dataciones de materiales... ...claramente... ...prehispánicos... ...te daban fechas históricas... ...del siglo XVIII... ...debido probablemente... ...la reutilización... ...de esa cueva... ...de la cueva de Belmaco... ...durante... ...de cientos de años... ...no... ...las otras fechas de... ...del Tendal... ...de todo eso... ...son fechas que están ahí... ...pero yo pienso que hay que hacer... ...una revisión... ...de hecho nosotros ahora mismo... ...hemos enviado materiales... ...hemos dejado materiales... ...especialmente de... ...huesos... ...de animales... ...de obicaprios... ...de cochinos... ...que se van a hacer... ...estudios de... ...de... ...carbono 14... ...en Estados Unidos... ...no... ...entonces... ...yo pienso que todas estas fechas... ...estos datos... ...ahora mismo hay que hacer una revisión... ...y en el caso de La Palma... ...absolutamente... ...fundamental... ...nosotros ahora mismo... ...la fecha más antigua... ...fiable que tenemos para La Palma... ...es de la cueva de Belmaco... ...es del siglo... ...7... ...después de Cristo... ...es verdad que faltan... ...materiales más antiguos... ...por datar... ...pero esa es la... ...la fecha ahora mismo... ...como más fiable que tenemos... ...los... ...los trabajos que sean... ...los intentos que se han realizado... ...con paleomagnetismo y eso... ...no han servido... ...un fracaso total... ...el problema que tenemos... ...de no contar con dataciones fiables... ...es puramente económico... ...las dataciones son muy caras... ...y las administraciones... ...tú piensa que aquí en La Palma... ...por ejemplo... ...no ha habido una excavación arqueológica... ...en condiciones... ...desde 1988... ...hace casi 30 años... ...que tiene unas posibilidades enormes... ...ustedes van a ver... ...que es la única isla que tiene... ...estratigrafías de más de 7 metros de espesor... ...y demás... ...y sin embargo... ...las excavaciones han pasado al olvido... ...porque las instituciones... ...no han querido poner... ...invertir dinero en este tema... ...ahora... ...parece que se está... ...porque se empiezan a dar cuenta... ...de la importancia que es... ...retomar esta excavación... ...todas las teorías que hay en La Palma... ...del poblamiento prehispánico de la isla... ...están... ...realizadas en base a dos yacimientos... ...que es la cueva del Tendal... ...en los sauces... ...que la última excavación fue en 1987-88... ...y la cueva del Rincón en El Paso... ...que es una... ...una pequeña cobaya... ...que se excavó parcialmente... ...porque el resto fue destruido... ...entonces... ...todas las teorías están montadas... ...sobre esos dos yacimientos... ...el hecho... ...cuando tú vuelvas a excavar... ...en otros yacimientos... ...te va a cambiar todo... ...estoy absolutamente convencido... ...aparte que... ...de las zonas arqueológicas... ...más ricas de la isla... ...como es... ...Garafía donde estamos... ...Tijarafe, Punta Gorda... ...no sabemos nada... ...no se ha hecho nunca... ...ni un sondeo... ...ni una excavación... ...nunca... ...entonces... ...estamos hablando en realidad... ...de teorías de datos... ...que están cogidos... ...digamos con pinzas... ...y que van a cambiar en el futuro... ...seguro... ...efectivamente... ...el poblamiento de La Palma... ...eh... ...como te decía... ...está... ...básicamente está hecho... ...con los datos recogidos... ...de dos yacimientos... ...que son... ...el Tendal... ...en Los Sauces... ...y el Rincón en el Paso... ...y hablan de dos oleadas principales... ...la primera de ellas... ...que llegaría en torno al cambio de era... ...o siglo II antes de Cristo... ...y luego... ...en torno al año 800... ...900 después de Cristo... ...creemos que llegó... ...otro grupo importante... ...que fueron... ...los que realizaron... ...la cerámica de la fase IV... ...la más reciente... ...que también se conoce... ...como cerámica africana... ...porque en la zona del noroeste de África... ...hay una que es prácticamente igual... ...hasta el color... ...las decoraciones... ...y todo... ...esos son... ...los datos que... ...que tenemos... ...y que se ha mantenido... ...pues básicamente... ...porque no ha habido otras excavaciones... ...la isla... ...cuando llegan los... ...los antiguos canarios... ...pues era totalmente... ...diferente a lo que nos encontramos... ...aquí... ...la vegetación llegaba a la orilla del mar... ...todavía la vemos... ...aquí en Garafía... ...donde la laurisilva... ...llega hasta los mismos acantilados costeros... ...en los sitios escondidos... ...entonces ellos se van a encontrar... ...con una isla... ...desde luego totalmente diferente... ...a lo que conocían... ...desde... ...desde donde ellos llegaron... ...también sabemos... ...por las excavaciones... ...de... ...de la cueva del Tendal... ...que los primeros venedoritas... ...que llegaron aquí... ...ya venían con todo... ...ya traían cabras... ...olejas... ...cochinos... ...venían... ...con todo... ...puedes repetir esa última frase... ...porque... ...cuando a veces... ...intentan no rozar el micro... ...porque a veces suena... ...lo de... ...que sabemos que esta gente... ...venía con todo... ...a través de las excavaciones... ...de la cueva del Tendal... ...sabemos que los... ...primeros venedoritas... ...que llegaron a la isla... ...ya venían... ...para quedarse... ...porque traían... ...venían con todos... ...los animales domésticos... ...de cabras... ...ovejas... ...cochinos... ...perros... ...y gatos... ...y eso se mantuvo... ...a lo largo de todo... ...el periodo de ocupación... ...de la cueva... ...también... ...se supone que los primeros... ...que llegaron... ...trajeron... ...lo que son... ...la agricultura... ...los granos de cereales... ...no... ...aquí lo que se ha encontrado... ...en la cueva del Tendal... ...fue... ...trigo, cebada, lentejas... ...y habas... ...y es una especie... ...que se considera... ...una hierba mala... ...pero que es típica... ...de los cultivos de cereales... ...¿cuál es el problema... ...que hay en La Palma... ...que parece que conocían... ...la agricultura... ...aunque las fuentes no históricas... ...que decían que aquí no cultivaban... ...pero que llegan con un momento... ...que dejan de cultivar... ...que eso es rarísimo... ...eso es un caso único... ...a nivel mundial... ...entonces... ...¿por qué dejan de cultivar... ...si realmente fue así?... ...pues las crónicas dicen... ...que es que la isla... ...era tan rica... ...en especias siloeste... ...que un poco... ...para qué se iban a molestar... ...en cultivar... ...pero... ...yo eso... ...a mí me parece increíble... ...que una sociedad... ...que conozca... ...la agricultura... ...que al fin y al cabo... ...es alimento... ...deje de... ...es un recurso más... ...que tiene... ...incluso en épocas de sequía... ...porque si hay una época sequía... ...como ahora... ...los cereales no nacen... ...pero... ...tampoco nacen los... ...los helechos... ...tampoco nacen... ...las semillas amagantes... ...que es con lo que hacía en el gofio... ...yo estoy convencido... ...que el día que se retomen... ...las excavaciones... ...al que lo hagan la palma... ...aparecerá que... ...que cultivaron durante todo el tiempo... ...que estuvieron... ...asentados en la isla... ...bueno... ...es evidentemente... ...el yacimiento más importante... ...y donde está la clave... ...del poblamiento prehispánico... ...de La Palma... ...seguramente de Canarias... ...y la fecha... ...más antigua... ...seguramente... ...es el Roque de los Guerras Mas... ...es un yacimiento... ...espectacular... ...donde hay cuevas de habitación... ...hay cabañas... ...pero también hay conjuntos... ...mágicos religiosos... ...hay grabados... ...hay canarios casoletas... ...hay una estratigrafía brutal... ...seguramente... ...incluso mayor... ...que de... ...de los siete metros... ...del Tendal... ...y donde la fase cerámica una... ...que es la más antigua... ...está muy bien representada... ...incluso se ve ahí... ...como... ...esa cerámica... ...los primeros... ...que llegaron... ...convivieron... ...con el lagarto gigante... ...que luego... ...seguramente ellos... ...extinguieron... ...¿no?... ...claro... ...porque eso también... ...no te hablaste más... ...el impacto que tuvo... ...a mí es clarísimo... ...los venoeritas acabaron... ...con... ...con este lagarto gigante... ...de unos 50... ...que estaba... ...en el resto de las islas... ...y aquí se ve... ...como... ...los venoeritas llegan... ...conviven con ese lagarto... ...y llega un momento... ...que desaparece... ...sin embargo... ...cuando sigues excavando... ...en profundidad... ...ese lagarto sigue estando... ...es decir... ...yo no tengo ninguna duda... ...que... ...vamos... ...los extinguieron... ...acabaron con él... ...se lo comieron... ...la estratigrafía... ...para un arqueólogo... ...es lo más importante... ...es lo que te da información... ...y... ...dicho... ...eh... ...de una forma sencilla... ...son los desperdicios... ...las basuras... ...de... ...que... ...esa gente... ...que vivió una cueva... ...fue... ...dejando a lo largo del tiempo... ...se van acumulando... ...y eso va creciendo... ...cada vez más... ...en una cueva como el Tendal... ...se ve como... ...por ejemplo... ...en la parte central de la cueva... ...hay unos 70 de... ...de estratigrafía... ...sin embargo... ...al principio... ...podían meterse... ...en la parte más profunda... ...pero según los sedimentos... ...van creciendo... ...ya no pueden... ...simplemente... ...porque la cabeza... ...te toca en el techo... ...entonces... ...nosotros los arqueólogos... ...lo que hacemos es estudiar... ...esas capas... ...y vas viendo... ...pues vas a ver... ...como... ...dónde está la zona de dormitorio... ...dónde descuartizaban los animales... ...dónde era la zona para dormir... ...se hacían agujeros para poste... ...se ve por ejemplo... ...en el Tendal... ...se vio el Carranamente... ...como en torno al año 1000... ...pasó algo... ...yo no sé si... ...sequías o lo que sea... ...dónde todas las pautas de sacrificio... ...de los animales domésticos... ...las cambian... ...y... ...y... ...tienen que por ejemplo... ...consumir mucho más productos del mar... ...y todo eso... ...eso es fundamental... ...eso es lo que te aporta... ...información... ...de lo que es la vida cotidiana... ...de la gente que vivió en esa cueva. Bueno... ...la verdad es que no se sabe mucho... ...eh... ...las crónicas buenas apuntan datos... ...sobre la... ...la sociedad ¿no?... ...si sabemos... ...hay... ...algunos datos que hablan de que la isla... ...en algún momento... ...estaba gobernada por un solo rey... ...luego se dividió... ...como en cuatro partes... ...y cuando llegan los conquistadores... ...habían doce cantones independientes... ...que estaban mandados... ...por uno... ...dos... ...o tres hermanos... ...hay algunos cantones... ...como... ...lo que es Tedote... ...Santa Cruz de Palma y Las Reñas... ...que eran tres hermanos... ...¿no?... ...entonces... ...eh... ...y luego... ...un dato interesante es que... ...esos... ...eran como parientes entre ellos... ...porque en las dos guerras... ...civiles... ...podríamos decir que hubo antes de la conquista... ...todos los cantones de la mitad sur de la isla... ...apoyaron a Maya Antiguo... ...y todos los de la mitad norte... ...apoyaron a Toma Toma... ...que era el jefe del cantón de Tijarafe... ...¿no?... ...entonces que había como... ...parentesco más o menos real... ...entonces... ...del resto no sabemos nada... ...suponemos que si hay señores... ...aquí se llamaban señores o capitanes... ...si hay... ...estos señores que... ...suponemos que él y su familia... ...tendrían una serie de prorrogativas... ...¿no?... ...es decir que había una gente más importante... ...también... ...apunta en ese sentido... ...los escasos restos momificados que hay... ...por ejemplo en la cueva de Espigón... ...en la necrópolis... ...aparecen trece cuerpos... ...y sólo hay dos que están... ...presentan síntomas de momificación... ...¿no?... ...seguramente... ...porque eran personajes más importantes... ...¿no?... ...y luego lo que está claro... ...es que la... ...la economía... ...la actividad fundamental era pastoreo... ...todo lo tenían enfocado... ...para conseguir pastos para soñar... ...todos los cantones... ...van desde la costa a la cumbre... ...excepto acero que es la caldera... ...porque la caldera es tan importante... ...tiene tanto... ...pastos, agua... ...que no le hacía falta a la costa... ...¿no?... ...pero todo lo demás... ...y era... ...simplemente para el aprovechamiento gradual... ...de los pisos vegetales... ...cuando llegaba el verano... ...no les quedaba más remedio... ...que subir a los bordes de la caldera taburín... ...y ahí permanecían... ...hasta que volvía a llover... ...y se reiniciaba el ciclo... ...bajaban a la costa... ...y según los pastos se iban agotando... ...iban subiendo a hacer las medianías... ...y cuando se iniciaba el verano... ...aunque eso... ...dependía de los años... ...en años secos como estos... ...pues prácticamente... ...lo estarían pasando fatal... ...prácticamente tendrían que estar... ...en la cumbre todo el año... ...y eso era pues... ...la cumbre en invierno es muy... ...muy difícil de vivir en ello... ...bueno aquí parece que... ...es como una regresión... ...te tienes que adaptar... ...al medio en el que estás... ...aunque recientemente ha habido... ...una polémica... ...yo comenté en una charla que... ...para mí hay determinados grabados... ...que es imposible hacer con piedra... ...y lo sigo manteniendo... ...el grabado... ...y sobre todo las improntas que dejas... ...que no se puede hacer con piedra... ...por lo menos... ...con las piedras que hay hoy en la palma... ...entonces... ...alguno... ...cual en algún momento... ...tuvieron que traer metales... ...eh... ...vamos... ...yo estoy absolutamente convencido... ...tampoco... ...sabemos... ...yo te digo que hubo dos aleadas principales... ...pero tampoco sabemos... ...ni vamos a saber nunca... ...si llegaron grupitos... ...que seguramente... ...a lo largo del tiempo fueron llegados... ...grupos más o menos grandes... ...no lo sabemos... ...entonces... ...está claro que de donde venían... ...conocían los metales... ...y seguramente los que vinieron... ...los trajeron... ...lo que pasa es que se te acaban... ...se te agotan... ...y cuando llegas aquí... ...que te encuentras... ...tienes que aprovechar... ...lo que el medio te ofrece... ...no tienes... ...eh... ...metales para hacer herramientas... ...pero hay piedras... ...en piedras hay una... ...una variedad... ...una gama de utensilios... ...en huesos... ...en... ...vamos... ...entonces te tienes que adaptar... ...bueno yo creo que es un tema... ...que... ...que se debe estudiar más... ...a veces las islas... ...hasta ahora han fusionado... ...prácticamente cada una... ...como compartimentos estancos... ...y no se han estudiado... ...las posibles relaciones... ...salvo... ...Buskoic hablaba... ...del neolítico de sustrato... ...que eso bueno... ...ha demostrado que... ...cada isla tiene sus peculiaridades... ...pero yo creo que hay muchas... ...más cosas... ...que se parecen entre las islas... ...de las que nos separan... ...salvo Gran Canaria... ...Gran Canaria era una cosa... ...aparte... ...totalmente... ...diferente... ...si tú quieres más avanzada... ...a nivel de... ...de estructuras... ...tumulares y tal... ...que no existen en otras islas... ...pero... ...el resto de las islas... ...está claro... ...la mayoría... ...era una economía... ...agrícola y ganadera... ...tampoco tiene... ...puede haber muchas diferencias... ...entre una y otra... ...nosotros estamos intentando... ...de La Palma... ...sobre todo con... ...la Zarote y Fuerteventura... ...en los últimos años... ...hemos estado realizando trabajos... ...estudios sobre grabados... ...ahora las... ...las piletas marinas y demás... ...y es prácticamente... ...lo mismo... ...lo mismo que hay en La Zarote y Fuerteventura... ...lo hay aquí... ...evidentemente no es lo mismo... ...las formaciones vegetales... ...la constitución geológica... ...pero el pastoreo y la agricultura... ...es lo mismo... ...no te permite esa diferenciación... ...enorme entre una y otra... ...bueno... ...los grabados... ...de La Palma son... ...únicos... ...a nivel de Canarias... ...por lo menos los más espectaculares... ...como estos que estamos aquí... ...no sabemos... ...yo no sé exactamente... ...por qué sólo están en La Palma... ...eso es algo para... ...para analizar... ...por qué sólo están aquí... ...porque... ...podría estar perfectamente en La Gomera... ...en Tenerife... ...en El Hierro... ...en Gran Canarias... ...a nivel geológico... ...formaciones vegetales... ...es prácticamente lo mismo... ...sin embargo... ...solo están aquí... ...los grajes geométricos... ...tipos espirales... ...círculos semiciclucéntricos... ...y meandriformes... ...salvo algún ejemplo... ...que hay en El Gura... ...en El Hierro... ...poco más... ...sin embargo aquí... ...ahora mismo tenemos... ...más de 450 estaciones... ...catalogadas... ...desde la orilla del mar... ...hasta la cumbre... ...y luego... ...también tenemos... ...los otros grabados... ...que son los típicos... ...del resto de las islas... ...tipo incisiones... ...hay también... ...lo que pasa... ...que estos grabados... ...hasta hace unos 10-12 años... ...aquí en La Palma... ...prácticamente... ...no los teníamos en cuenta... ...obviamente teniendo... ...si tenemos... ...estas magníficas espirales... ...y demás... ...por lo otro nos parecía... ...como... ...de menor valor... ...o incluso que eran históricos... ...sin embargo en el panel... ...aquí de la salsa... ...se ven claramente... ...como conviven los dos... ...ahí tenemos grabados en picado... ...pero también tenemos grabados en inciso... ...¿no?... ...la técnica de ejecución... ...es el picado... ...eh... ...puede ser percusión directa... ...o indirecta... ...seguramente lo que hacían... ...primeros marcaban el motivo... ...y luego lo iban dando... ...y algunos... ...como este que tenemos aquí... ...incluso lo repasaban después... ...pero no es habitual... ...ese que vemos ahí... ...es raro porque... ...por ese tema... ...porque lo hicieron primero con picado... ...y luego lo repasaron... ...con un dique... ...o lo que fuera... ...resulta curioso que en La Palma... ...solo hay un caso... ...que es Tajodeque... ...que está en los precipicios de la Caldera... ...que es muy difícil y peligroso... ...llegar... ...es el único caso... ...claro que se ha aumentado... ...en Tajodeque... ...Tajodeque es un yacimiento... ...arqueológico espectacular... ...porque es una cueva... ...con estratigrafía... ...pero hay casoletas... ...hay grabados... ...también geométricos... ...pero en la cueva... ...en la parte alta de la cueva... ...y también en el interior... ...hay tres líneas... ...de grabados alfabet y foro... ...son los únicos que hay... ...hay más... ...yo pienso que hay más... ...pero motivos... ...digamos letras sueltas... ...pero así formando líneas... ...es lo único que hay... ...la verdad es que... ...hay yacimiento... ...yo recuerdo perfectamente... ...el primer grabado que encontré... ...que fue en las laderas... ...al Pico Vegenado... ...nunca... ...me olvidaré... ...no... ...y después de eso... ...he encontrado... ...pero cientos de verdad... ...no... ...más de doscientas estaciones... ...seguramente... ...y todavía que ves... ...que te lo encuentras... ...yo por lo menos... ...sientes algo... ...no... ...que el corazón te permite... ...pero la pregunta es... ...para qué demonios los hacían... ...y todavía hoy... ...después de más de treinta años... ...estudiando... ...son incapaz de decir... ...exactamente... ...para qué los hacían... ...porque no hay ninguna pauta fija... ...que te permita decir... ...están aquí... ...tienes estaciones desde... ...Tamaragoya... ...con ciento treinta y cinco paneles... ...a otras donde aparece... ...un solo panel... ...porque por ejemplo... ...aquí tenemos grabados aquí... ...y no tenemos en aquella de detrás... ...porque... ...en un mismo yacimiento... ...están orientados... ...para el norte, para el sur... ...para el norte no... ...para el norte son las viejas... ...pero para el sur... ...para el este... ...para el oeste... ...significa... ...es lo mismo una espiral... ...que un meandriforme... ...o un semicírculo concéntrico... ...porque se combinan... ...unas... ...porque tenemos... ...motivos muy complejos... ...como la roseta... ...que tenemos aquí... ...y luego otras... ...son simples espirales... ...pequeñísimas... ...porque... ...más de la mitad... ...de los grabados rupestres... ...de la palma... ...están centrados en garafía... ...y luego... ...la mitad sur de la isla... ...prácticamente no existen... ...es decir... ...que hay más dudas... ...que certeza... ...y probablemente es un tema... ...que nunca... ...nunca vamos a dar... ...con la cara... ...al fin y al cabo... ...estamos entrando en el tema... ...de la mentalidad... ...yo sí tengo claro... ...que esto... ...estos sitios... ...de valor sagrado... ...magico-religioso... ...y aquí venían a pedir algo... ...¿qué es lo que es fundamental? ...el agua... ...el agua... ...en este caso es clarísimo... ...aquí el agua... ...la fuente, la vegetación... ...los todos... ...para mí... ...la mayoría de los grabados... ...son una especie de lugar... ...donde los benuaritas... ...le pedían a su dios... ...abora... ...que les mandase lluvia... ...desde el punto de vista estético... ...no cabe duda... ...de que este tipo de estaciones... ...que estamos ahora... ...son los más importantes... ...y los más interesantes... ...porque son únicos... ...esto que estamos viendo aquí... ...los que hemos visto en estos días... ...a la Fajana... ...el Verde... ...lo que vamos a ver... ...ahora en el Cercado... ...Bermaco... ...no lo vas a ver... ...en el resto de las Canarias... ...entonces son... ...desde el punto de vista... ...estético... ...son espectaculares... ...yo tengo un trabajo publicado... ...donde... ...llamo a este yacimiento... ...a la Salsa... ...como la Capilla Sistina... ...del Arte Rupestre... ...también los de la Fajana... ...son espectaculares y demás... ...pero... ...desde el punto de la información arqueológica... ...en La Palma tenemos un filón... ...donde hay cientos de yacimientos... ...como te decía... ...con estratigrafía... ...de dos metros o más... ...y eso es fundamental... ...para la investigación arqueológica... ...eso es lo que te va a aportar datos... ...de cómo vivieron... ...cómo cambió... ...la ocupación del territorio... ...a lo largo de... ...1.700 o 1.500 años... ...que estuvieron ahí... ...eso es... ...realmente... ...lo importante... ...que sin embargo aquí en La Palma... ...tenemos esos yacimientos... ...pero no lo hemos... ...que ha sabido sacar el proyecto... ...yo espero que ahora... ...en los últimos años... ...las autoridades... ...están dando cuenta... ...del filón que hay... ...y la importancia que tiene... ...se vuelvan a retomar... ...las excavaciones arqueológicas... ...la Isla de La Palma pasó... ...de estar en el centro... ...de toda la polémica... ...del origen... ...de los aborígenes canarios y demás... ...con el tema de los grubos rupestres... ...y todo... ...a prácticamente a quedarse... ...casi casi a la cola... ...de lo que es la investigación arqueológica... ...en Canarias... ...bueno las lajitas... ...están los bordes de la caldera de Taburiente... ...y es el yacimiento más espectacular... ...que hay de ese tipo... ...son... ...17 estructuras... ...de piedra... ...delimitadas con lajas hincadas... ...y luego... ...rellenas de cascajos... ...de piedras más... ...más pequeñas... ...no... ...hay una dentro de la caldera... ...que tiene 5 o 6 metros... ...pero la de arriba... ...la más grande... ...tiene 4 metros... ...la altura apenas supera... ...el metro y medio... ...y luego... ...lo interesante... ...es que están... ...hay muchísimos grabados... ...hay grabados en las piedras hincadas... ...tanto hacia el exterior... ...como hacia el interior... ...en el interior... ...aparecen también grabados... ...como si fueran ofrendas... ...no son horas de sacrificio... ...no aparecen... ...eh... ...restos de obicápridos... ...ni quemados... ...ni sin quemados... ...tampoco son enterramientos... ...lo sabemos... ...porque algunas han sido espoliadas... ...y creemos que tienen que ver... ...eh... ...con ritos propiciatorios... ...de fertilidad, fecundidad... ...no... ...un poco abreuganindo... ...los caragonistas te lo dicen... ...no... ...que tenían unas pirámides... ...el los llama pirámides... ...donde en determinada época... ...del año se reunían... ...hacían sus ritos... ...y sus bailes y demás... ...Belmaco es el yacimiento... ...más emblemático... ...y más conocido de La Palma... ...a nivel... ...internacional... ...es el primer yacimiento... ...arqueológico de Canarias... ...los primeros datos de Belmaco... ...son de 1752... ...siempre ha estado en la polémica... ...en torno al primer poblamiento... ...prehispánico de Canarias... ...por la relación con los grabados... ...las estratigrafías que tiene... ...y Belmaco... ...se han realizado... ...dos campañas... ...de excavaciones fundamentales... ...la de Luis Diego Cuscoi... ...en los años finales de los 50... ...principio de los 60... ...y Mauro Hernández Pérez... ...en los años 74-78... ...todas las teorías de Mauro... ...sobre la prehistoria de La Palma... ...están centradas... ...en ese yacimiento... ...y luego... ...recientemente se ha hecho... ...una limpieza de perfiles... ...donde aparecieron algunos datos... ...de dataciones y demás... ...pero Belmaco... ...no deja de dar sorpresas... ...Belmaco sigue dando... ...Antonio Tejera y yo... ...que hemos publicado un libro... ...sobre la religión de los Benoaritas... ...decimos que Belmaco... ...no es una cueva de habitación... ...solo... ...Belmaco es algo más... ...es... ...prácticamente el único yacimiento... ...donde una cueva de habitación... ...también hay... ...grabados rupestres... ...también sabemos... ...que a la excavación de Cuscoi... ...apareció un enterramiento... ...es decir que... ...Belmaco hay un compendio... ...de todo lo que es la arqueología... ...de La Palma... ...y seguramente si alguna vez... ...se excava otra vez en condiciones... ...va a aportar más datos... ...a la prehistoria de La Palma... ...bueno, La Fajana... ...los grabados de La Fajana y El Verde... ...se descubren de forma casual... ...en 1982... ...y son espectaculares... ...sobre todo en La Fajana... ...llamó poderosamente la atención... ...a los arqueólogos... ...y también a los medios de comunicación... ...que aparecen... ...cinco motivos... ...circuliformes... ...que los arqueólogos... ...a partir de ahí... ...se llamaron soliformes... ...simplemente porque son círculos... ...pero nadie sabe exactamente... ...lo que son ¿no?... ...hay uno... ...uno de los círculos... ...está subdividido en 28... ...con 28 trazos... ...que hay quien dice... ...y luego puede ser un calendario lunar... ...y luego hay un dato interesante... ...hay un pequeño... ...grabado... ...dentro del inmenso panel... ...de más de 6 metros de ancho... ...hay un pequeño grabado... ...que es clavado... ...nosotros lo llamamos enracimado... ...pero es... ...prácticamente igual a uno... ...que aparece en el Fulan... ...en el Hierro... ...y luego está... ...los del Verde... ...el cementerio... ...está asociado... ...es uno de los... ...yacimientos de La Palma... ...junto con las Lajitas... ...donde parece que... ...pueden estar relacionados... ...con observaciones astronómicas... ...pero también tener en cuenta... ...que en la zona del Verde... ...también se formaba una charca... ...de agua... ...y puede ser un ere también ¿no?... ...y contiene unas espirales inmensas... ...de más de un metro de diámetro... ...que son los más grandes de La Palma... ...el Museo Arqueológico Benoarita... ...se inauguró... ...el 29 de abril... ...del 2007... ...es decir que... ...prácticamente hace 10 años... ...y en él... ...hay una representación... ...de todo lo que es la... ...la arqueología de... ...de la isla de La Palma... ...¿no?... ...aparecen... ...temas de... ...del hábitat... ...de... ...las tecnologías... ...las cuestiones más... ...religiosas... ...funerarias... ...eh... ...la economía... ...las actividades cotidianas... ...y demás... ...entonces... ...hay muchísimos materiales... ...todas las piezas que hay expuestas... ...son originales... ...hay... ...un centenar de vasijas... ...que es una de las joyas... ...de la arqueología de La Palma... ...la Palma es la única isla... ...donde los arqueólogos... ...con ver... ...un trozo de cerámica... ...y ver la decoración que tiene... ...ya sabemos la fecha... ...en la que se hizo... ...con fecha... ...cronología relativa... ...y luego hay otra serie de piezas... ...también... ...que son únicas... ...no... ...no sólo la cerámica... ...tenemos los... ...unos... ...unos idolillos de barro... ...que cada vez... ...apenas se conocían... ...pero cada vez hay más... ...tenemos también unos... ...los esferoides... ...de decorados de piedra... ...en fin... ...hay una serie de elementos... ...que son únicos... ...y es un edificio... ...totalmente nuevo... ...costa de tres plantas... ...toda la planta alta... ...está destinada... ...a la exposición... ...permanente... ...que ahora se va a modificar... ...completamente... ...en la primera planta... ...está todo lleno de... ...son... ...administraciones... ...hay talleres de restauración... ...taller didáctico... ...hay un celón de alto... ...magnífico de 178... ...y hay una planta enterrada... ...que es donde se guarda... ...en el sótano... ...donde se guardan los restos... ...que no están expuestos... ...la inmensa mayoría... ...el problema que hay... ...es que... ...el 90% de los materiales... ...que están expuestos... ...proceden de coleccionistas privados... ...es decir... ...son materiales... ...descontextualizados... ...cuyos... ...en la mayoría de los casos... ...tienen un valor estético... ...muy importante... ...y muy llamativo... ...pero desde el punto de vista científico... ...la información que nos aporta... ...es muy limitada... ...hay que cogerla... ...con mucho cuidado... ...porque... ...en muchos de ellos... ...no sabemos ni siquiera... ...de dónde se encontraron... ...los restos de la cosmológica... ...por ejemplo... ...de finales del 19... ...en adelante... ...eh... ...la gran mayoría... ...no se sabe... ...ni de dónde... ...pone... ...procedencia desconocida... ...entonces es un handicap que tenemos... ...bueno... ...es respecto a la cestería... ...apenas nos quedan muestras... ...son materiales muy frágiles... ...y que la mayoría han desaparecido... ...sin embargo contamos con cuatro cestos... ...que aparecieron en una necrópolis de Barlovento... ...en La Mondina... ...a finales del 19... ...pero un dato curioso... ...es que los escritos dicen... ...que esos cestos... ...que creemos que es de junco... ...seco y trenzado... ...estaban engastados en la cabeza de los cadáveres... ...cuando en realidad... ...parecen cestos normales y corrientes... ...para contener... ...lapas, lo que fuera... ...grano, lo que fuera... ...entonces... ...yo la verdad que me cuesta creer... ...que eso se utilizara como sombrero... ...pero bueno... ...es lo que te dicen las coronas... ...luego también tenemos un cuenco de... ...hecho en un tronco de drago... ...y forrado de piel... ...y tenía una tapa de... ...de corcho de pino... ...y... ...se apareció aquí en Garafía... ...pero tampoco sabemos mucho... ...y dicen que estaba lleno... ...de punzones de hueso... ...de hecho nosotros lo conocemos... ...como el costurero ¿no?... ...y luego de madera hay... ...hay... ...trozos fragmentados de chajasco... ...hay algunos cuencos de madera... ...hay varas o mocas... ...lanzas... ...cucharas de madera... ...colgantes de... ...de madera... ...los venaritas les encantaba... ...todo lo que era... ...adornos colgantes... ...los hacían en piedra... ...en hueso... ...en conchas marinas... ...en madera... ...en todo lo que te puedes imaginar... ...de hecho el tema de la agricultura... ...todos los cronistas... ...que te hablan específicamente de La Palma... ...te dicen que desconocían la agricultura... ...todo... ...cuando te hablan Torriani... ...y esto que te hablan general... ...de las Canarias te dice... ...no te cita La Palma... ...pero da a entender... ...que en todas las islas se conocía... ...pero Abreu Galindo dice... ...que los venaritas desconocían la agricultura... ...y otros ¿no?... ...hasta que en el año... ...88... ...en la Cuba del Tendal... ...aparecieron... ...eh... ...un nivel... ...con esos granos de trigo... ...cebada... ...ah... ...habas... ...y lentejas... ...totalmente... ...carbonizadas... ...que... ...eso en su momento... ...fue una noticia... ...súper sensacional... ...salió en todos los medios... ...lo que pasa que luego vino la otra sorpresa... ...de que llega un momento... ...que parece que dejan de cultivar... ...otro tema... ...también... ...muchas cronistas dicen que... ...los venaritas no consumían pescado... ...lo cual es una tontería en una isla de Medina... ...y cuando empezamos a acabar en el Tendal... ...aparecen miles... ...miles de restos de pescado... ...las crónicas hay que tomarlas como... ...hay que... ...Abreu Galindo por ejemplo... ...que es el cronista más importante para La Palma... ...el que aporta más datos... ...escribió cien años después de la conquista... ...él dice que consultó a descendientes de los aborígenes... ...pero son cien años... ...y luego... ...es fraile... ...entonces... ...todo lo que es las cuestiones religiones y demás... ...es lo que hace es intentar arrimar... ...curiosamente te dice que tenían un único dios... ...que era Bora... ...que vivía en el cielo... ...pero también te dice que tenía alguna como dioses... ...y curiosamente se le aparece el demonio... ...Iruene... ...Iruene además dice que se le aparece en forma... ...de un enorme perro de grandes lanas... ...eso para mí es muy importante... ...porque eso te está hablando de la importancia que tenía la ganadería... ...curiosamente... ...el único enemigo natural que tenía... ...los rebaños de cabras o de cochira... ...eran los perros asiluestrados... ...y el demonio se les aparecía en forma de... ...digantesco perro ¿no?... ...yo creo que en La Palma... ...el estado de conservación del patrimonio arqueológico de La Palma... ...es bastante bueno... ...sobre todo si lo comparas con lo que yo he visto en otras islas ¿no?... ...hemos visto aquí que tenemos los gravos rupestres prehispánicos... ...y hay inscripciones... ...recientes del otro día ¿no?... ...pero sin embargo... ...lo que es... ...ha habido tapas de espolios, saqueos y demás... ...eso ahora mismo está bastante parado... ...hay una o dos personas que siguen dedicando... ...pero respecto a lo que yo he visto en Tenerife... ...en Gran Canaria y eso... ...está bastante bien conservado... ...y hasta ahora por ejemplo aquí... ...nosotros cada vez que... ...que protegemos un yacimiento... ...estamos en la zarza... ...la zarza es un parque arqueológico... ...te cobran la entrada abajo... ...nadie viene contigo... ...a ver si haces daño o no haces... ...sin embargo desde que se abrió el parque... ...el 98... ...no hay ni una inscripción nueva... ...nueva nada... ...la gente... ...por lo menos aquí en La Palma... ...basta que tú coloques un cartelito... ...un bananito... ...la gente lo respeta... ...si no conozcas nada... ...como que eso no tiene valor ¿no?... ...pero yo... ...sinceramente yo conozco bastante bien... ...y creo que está... ...bastante bien... ...conservado ¿no?... ...el tema es muy difícil... ...y como yo te digo... ...nosotros tenemos ahora mismo inventariados en La Palma... ...más de 4.000 yacimientos arqueológicos... ...y queda la mitad de la isla... ...por hacer la carta arqueológica... ...es imposible protegerlo a todos... ...uno de los yacimientos más interesantes... ...como este de los grabados y más expuestos... ...nosotros tenemos ahora mismo protegidos... ...unos 15 yacimientos... ...que son visitables... ...pero es imposible... ...no sólo a nivel económico... ...sino luego de vigilancia... ...y control... ...es imposible controlar a todos... ...pero sí yo creo que aquí en La Palma... ...hay un grupito de personas... ...que está... ...y ahora mismo... ...desde la Dirección General del Gobierno Canarias... ...va a potenciar este tema... ...y es la ayuda del CEPRONA... ...y también las cuadrillas de medio ambiente... ...uno de los cometidos de las cuadrillas de medio ambiente... ...es precisamente la vigilancia del patrimonio arqueológico... ...lo tienen recogido... ...en sus estatutos... ...sin embargo prácticamente no es... ...pero aquí en La Palma... ...en concreto hay 26 agentes forestales... ...yo los conozco la mayoría... ...de hecho ahora les vamos a dar un curso... ...y esta gente pueda realizar... ...una labor muy muy importante... ...de vigilancia, de control... ...muchísimo más de lo que pensamos... ...yo tengo cosas publicadas... ...con el tema del pastoreo por ejemplo... ...la actividad pastoril... ...siguió siendo exactamente lo mismo... ...en la época de la conquista... ...de hecho... ...eso lo dicen los cronistas... ...los pastores siguieron siendo... ...los descendientes de los aborígenes... ...lo que es la alimentación... ...mitos, creencias, cuentos... ...rutas pastoriles... ...el aprovechamiento de las fuentes... ...el tratamiento de las enfermedades de las cabras... ...ha sido durante dos mil años... ...y nosotros tenemos... ...yo soy comisario de una excavación... ...que se llama dos mil años de pastoreo... ...en La Palma... ...y hay una... ...la única diferencia... ...es que cuando llegan los conquistadores... ...traen vacas, caballos y demás... ...se cargan las ovejas perigüey... ...que eran las que tenían ellos... ...y traen las de lana... ...pero demás siguió siendo... ...exactamente... ...el tema de la toponimia también... ...bueno, ¿en qué te voy a decir el ADN?... ...ha habido muchas épocas... ...que se ha decidido que fue... ...se ha dicho que fueron totalmente exterminados... ...para nada... ...los estudios de ADN están demostrando que... ...en el caso de La Palma... ...las mujeres... ...casi el 60% de las mujeres... ...de las polmeras tienen... ...ADN... ...Berever prehispánico si tú quieras... ...adn... ...cuanta hasta el poisoning infly... ...yendo un gran peine... ...圍ero de un lado... ...laslegas mujeres luchas...